¿Cómo se forma aún educador? ¿Cuánto debe durar la escuela primaria? ¿Qué contenidos se deben estudiar? Existe una carrera orientada a analizar y explicar todos los procesos educativos que se dan en la sociedad. Se llama Ciencias de la Educación y abarca el total de las disciplinas involucradas en los ámbitos educativos. Las carreras de Ciencias de la Educación tienen su objeto de estudio, lo que están mirando es la educación, y en la escuela, la institución escolar y también distintos espacios que pueden estar ocupándose de la educación o que pueden estar mediando procesos educativos. Bueno, en mi caso personal yo soy maestra de nivel primario y durante mi formación como maestra sentí que tenía que complementar y profundizar la formación. La Ciencias de la Educación es una carrera que apunta principalmente a formar a un futuro educador que tenga una formación, digamos, reflexiva y crítica de la realidad social y del quehacer educativo en general en nuestra sociedad. Particularmente dentro del sistema educativo, la Ciencias de la Educación puede ocuparse de la docencia, pero puede ocuparse de equipos de orientación escolar, puede trabajar en estadística educativa, puede trabajar en investigación educativa. No solo abrir las posibilidades profesionales a aquellos que ya son docentes, sino seguir trabajando como maestro, como profesor de media o del nivel en el que uno esté desempeñándose y contar con mayor formación y mayores elementos para trabajar como docente. Dentro de los organismos del Estado puede trabajar en planeamiento educativo, en los diseños curriculares, son las distintas posibilidades de desarrollo profesional dentro del Estado. Las Ciencias de la Educación son un conjunto de disciplinas que describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos, para tratar constantemente de mejorarlos. Esta disciplina se puede estudiar en nuestras universidades nacionales y públicas.